¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Nadia Ávila y me da mucho gusto saludarles en esta nueva emisión de su noticiero Líder TV. Ya es fin de semana, así que vamos a iniciar con la información más precisa y oportuna de hoy viernes 26 de agosto. Iniciando en el acontecer local con la información de mi compañero Ricardo Flores, en emisiones pasadas le he comentado sobre los altos índices de sobrepeso que hay en escuelas de nivel básico, por lo que están controlando en gran medida la comida que se vende en los planteles educativos. Pero no solo los niños son afectados, ya que alrededor de entre 4 y 5 de cada 10 empleados de maquiladoras sufren de sobrepeso u obesidad en Nuevo Laredo, problema de salud pública que está afectando la productividad de dichas empresas. Líder informativo publicó el día de ayer que la lucha diaria contra la obesidad que libran los neolaredenses se está intensificando y ahora el sector salud acaba de lanzar una nueva ofensiva, cuyo objetivo es combatir la presencia de alimentos de escaso valor nutricional, no solamente en escuelas, sino también en centros de trabajo. Le recuerdo que su opinión es muy importante para nosotros, así que no dejen enviarnos sus comentarios a las redes sociales, en Facebook nos va a encontrar como Líder Laredo y en Twitter nos puede seguir con el usuario de Líder bajo web, o bien si prefiere la manera convencional nos puede llamar a la línea Líder, el número es el 711-2222. Con información ahora de David Orantes, tras 15 años de existencia de Fundación Teletón en México, se suman miles más de historias que iniciaron en dolor y ahora son caras felices. Este jueves Líder informativo conoció algunas de esas sensibles historias en las instalaciones del primer centro de rehabilitación infantil Teletón, ubicado en Tlalnepantla, en el Estado de México. Desde el nacimiento de Líder informativo, siempre ha apoyado las causas nobles que ayudan a la sociedad fronteriza para brindarles mejoras a sus problemas. Es por eso que directivos de esta casa editora y la Fundación sostuvieron una reunión de trabajo. Cabe mencionar que este año se han sumado más medios de comunicación al Teletón y de esta manera es como Líder informativo, Líder web y Líder TV se suman al esfuerzo de la Fundación Teletón como parte de un compromiso social con la comunidad. Porque México sí puede unirse para hacer mejores historias. Siguiendo ahora con la información de mi compañero Víctor Quintero, el Centro Antirrábico de la Jurisdicción Sanitaria número 5 en Nuevo Laredo se prepara para cumplir su meta anual de 45 mil vacunas aplicadas en contra de la rabia. Juan Antonio Salinas Aguilera, titular del módulo, comentó que en la próxima Semana Nacional de Vacunación se logrará culminar con esta acción. Del 4 al 10 de septiembre se estará realizando esta campaña y se tiene contemplado visitar Miguel Alemán, Guerrero y Mier para lograr llegar a la meta anual de vacunación. En otras noticias, con la información de Daniel Sandoval, la Procuraduría Federal del Consumidor sigue atendiendo las quejas en contra de la Comisión Federal de Electricidad, mismas que son presentadas por usuarios inconformes debido al elevado cobro que presenta su recibo. Miguel Marmolejo García, jefe de la Unidad de Servicios de Profeco, mencionó que hasta el momento han presentado 14 denuncias en contra de la CFE. Continuando ahora con la información de Erika Morales, será hasta el mes de octubre cuando se otorgue un 50% de descuento en el pago de impuesto predial a todas aquellas personas que cuenten con este adeudo, por lo que se exhorta a acercarse a esta oficina. Juan Antonio Pérez Luna, jefe de la oficina de predial, explicó que a través de la pasada Junta de Cabildo se constituyó que se va a otorgar un 50% de descuento en los recargos en el pago del impuesto predial y no solamente aplica para las personas que deben este año 2011, sino también a otros años pasados que por alguna razón no han podido realizar este pago. Y bueno, para continuar nos acompaña en el estudio de Líder TV, un invitado, él es Eduardo Alcaraz Campos, presidente del Club Rotarac Nuevo Laredo 90, que nos viene a hacer una atenta invitación y nos viene además a informar sobre las actividades que está realizando en pro de la comunidad. Eduardo, ¿qué tal? Buen día. Buen día, Nadia. Platícanos sobre tus actividades que tienes agendadas. Claro que sí, Nadia. Este sábado 27 de agosto tenemos agendada nuestra brigada médico asistencial, que empezará a partir de las 10 a.m. donde estaremos en las colonias los artistas y praderas, estaremos ayudando aproximadamente a 250 familias. Los servicios con los que contaremos es unidad mental, mamografía, exámenes de mamografía, cortes de cabello, pipa de agua que nuestro Club Padrino nos proporcionó, Club Padrino Rotarac Nuevo Laredo 90, de la cual también estaremos repartiendo en las colonias. También estaremos repartiendo folletos de nutrición, planificación familiar, dengue y también paquetes de vida sororal. ¿Qué es lo que viene para septiembre? Claro que sí, también para septiembre tenemos actividades preagendadas. Es una TDI, que es una tarde de invitados. ¿En qué consiste la TDI? Es invitar a jóvenes a que conozcan lo que es Rotarac e igual formen parte mismo de lo que es el club. ¿Algún mensaje que gustes agregar? Claro que sí, también invitarlos a que conozcan lo que es Club Rotarac Nuevo Laredo 90. Nos pueden contactar por medio de la página de Facebook, que es Rotarac Nuevo Laredo 90. ¿Y luego dónde se reúnen? Tenemos nuestras juntas los martes en la Casa de la Cultura a las 8 de la noche en sala de juntas. Yo como joven puedo ir nada más, llego y ya me reciben. ¿Cómo es el proceso? Sí, mira, como joven tú puedes asistir. Estamos manejando, bueno, para pertenecer al club debe ser una edad de 18 a 30 años. Es el único requisito que pedimos, ¿verdad? Que se maneje en esa edad. Bueno, para más información los pueden contactar a través de la red social en Facebook, ¿verdad? Claro que sí, Nadia. Eduardo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti, Nadia. A ustedes también, muchas gracias. Continuamos con la información más precisa y oportuna del día de hoy. Pasando ahora a la información estatal, en el arranque del ciclo escolar 2011-2012, el gobierno de Ejidio Torracantú, a través de la Secretaría de Educación de Tamaulipas, hizo entrega de 75.061 paquetes de útiles escolares a 1.359 escuelas compensadas de primaria y telesecundaria, así como la distribución de material didáctico a módulos que operan en educación inicial no escolarizada. Esto como parte de las gestiones que realiza el gobierno de Tamaulipas ante el gobierno federal y se han establecido programas sociales a través de los cuales se brinda apoyo a las escuelas de educación básica ubicadas en zonas rurales y apartadas. Antes de continuar, los invito a que formen parte de la programación de Líder TV. No se pierdan hoy a las 5 de la tarde el programa Ojalata, con la conducción de mi compañero Giovanni Raga, quien estará entrevistando al grupo Yehuda Jazz Fusion y nos hablarán sobre su participación en el Just and Fest, que por cierto no se lo pueden perder, para aquellos que no saben de qué se trata, ellos le informarán todo al respecto. Este y el resto de nuestros programas los podrá ver a través de nuestro canal en Ustream, el cual es Líder Informativo TV, o bien en nuestro portal www.líderinformativo.com. En el acontecer nacional, el maltrato animal se ha convertido en motivo de revuelo en las redes sociales, ya que comenzaron a circular varias fotografías en Twitter de un cachorro que es torturado por un hombre que porta pistola y unas botas similares a las utilizadas por elementos de seguridad pública en el Estado de México. Los culpables son los policías mexiquenses David Estrada y Severiano Martínez. De acuerdo con las declaraciones de los implicados, el cachorro fue colgado en un hasta bandera y se debe de tomar más conciencia en estos actos, ya que no por ser animales no sienten. Afortunadamente ya fue ordenada la suspensión temporal de los policías y se dará inicio a una averiguación para determinar si procede una amonestación o la destitución de estos elementos. En la información internacional, el gobierno de Estados Unidos emitió una alerta de importación para impedir el paso de cargamentos de papaya provenientes de México, ya que en una investigación realizada encontraron en las muestras una tasa de contaminación por salmonella. Por esto, se determinó que se puede negar la admisión a Estados Unidos de papayas de cada fuente en México, a menos de que el importador demuestre que no están contaminadas mediante el uso de laboratorios privados para prueba de papaya. ¿Qué les parece? Si ahora vamos al otro lado del estudio con mi compañero Damián Aviña para conocer la información meteorológica. Adelante, Damián. Buen día. Muchas gracias, Nadia. Bienvenidos al Pronóstico del Tiempo. Ya es viernes 26 de agosto, fin de semana, y comenzamos con la información meteorológica para ambos laredos. Hoy presentamos una temperatura máxima de 41 grados centígrados, 106 en la escala Fahrenheit. La mínima será de 26 grados centígrados y 79 en la escala Fahrenheit. En las condiciones de cielo esperamos un cielo soleado durante toda la tarde y por la noche esperamos un cielo despejado. Es todo por hoy en Información del Clima, Nadia. Que tengan todos un excelente fin de semana. Regresamos contigo. Muchas gracias, Damián. Ahora vamos a la sección deportiva con Alma Blanco. Muchas gracias, Nadia. En el mundo de los deportes, con la información local de Diego Reyes, los actuales campeones de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, los Toros de Nuevo Laredo, continúan sus entrenamientos de pretemporada en doble sesión, combinando trabajo físico con táctico en lo que reporta el resto del plantel para la temporada que se avecina. Poco a poco, el renovado plantel neolaredense está adaptándose al sistema de trabajo donde la base será la velocidad y la explosividad tanto a la ofensiva como a la defensiva durante los entrenamientos matutinos. En otra información, el drama llegó a su fin y con un desenlace feliz. Pablo Barrera ya es jugador del Real Zaragoza, con lo que se une a Javier Aguirre y Efraín Juárez, como los mexicanos que militan en este conjunto y que intentarán mantener al equipo en la primera división del fútbol español en la temporada que comienza este fin de semana. Esta mañana, Barrera se someterá a los exámenes médicos de rigor y será presentado ante los medios de comunicación locales, además de la afición que podrá estar presente durante el evento. Esto es todo en Información Deportiva, Nadia, que tengan todos un excelente fin de semana, regresamos contigo. Gracias Alma por toda tu información. Hasta que hemos llegado con todas las noticias del día de hoy, espero que goce de su fin de semana, pero por favor tome sus medidas preventivas antes de salir de casa, que yo los espero el lunes con mucha más información. Hasta la próxima. ¡Gracias!